Bueno, aquí estamos en el pueblo de Moschul, aquí en Naila Yo creo que de todos los pueblitos que he pasado, es el que está más grande Muy bonito, muy pintores de este lugar Todos los pueblitos que he pasado aquí en este estado Gracias por ver el video Y andamos echando las ganas, como siempre, para la buena actitud y la buena vida Gracias amigos Acá andamos en Rusia, llegándole ya al país negro-asiático Parte europeo-asiático, andamos en Rusia Exactamente en la capital, Moscú Ahora sí, ahora se creen mis amigos Andamos aquí en Moscú, pero no en Rusia Es Moscú, Idaho Marcela Bonito, mis amigos, que tengan un excelente día Y además muchas ganas Acá vamos a salir aquí en el pueblo Y ya Un saludo Chau ya salimos aquí fierro por el caigo de 95 es demasiado grandioso para ensuciar lo dice ahí la producción es demasiado demasiado genial para que vengan unos rupianes y lo ensucian rupianes rupianes